Cuando salí de aquel lugar Tengo que ser fuerte para no llorar No puedo evadir su triste mirar Y dentro de mí tan puedo escuchar Su voz decir te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí dejar una señal Que se dé un arroz en su balcón Y que al reinezar la tomaría yo Así sabría que estás ahí Dejo un arroz en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Y sueño verte una vez más Y en tus brazos volveré a estar Dejo un arroz en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Soño verte una vez más Y que estás lejos Te quiero más y más Y porque lo que no cambia Evoluciona Imagínate un arroz en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Sueño verte una vez más Y en tus brazos Y en tus brazos volveré a estar Dejo un arroz en tu balcón O alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Y que estás lejos Te quiero más y más Música 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 Música